Una fila interminable en Kabul para conseguir un preciado documento. Cientos de afganos esperaron durante horas delante de la oficina de pasaportes el domingo, un día después de que el gobierno talibán anunciara su reapertura. Algunos buscan una opción para tratamientos médicos imposibles de obtener en Afganistán y otros para huir del régimen de los islamistas. El hospital correspondiente ha remitido mis documentos. Llevo varios años en tratamiento y ahora tengo que ir a Pakistán. Me han puesto muelles en el corazón porque las venas portales estaban obstruidas, hay que quitarlos y eso no es posible aquí. Mi esposa tiene el mismo problema, está en el coche y no puede salir. Como mi marido está en el extranjero y por ahora la situación aquí no es pacífica, tenemos que tener pasaportes. Si la situación empeora, entonces debemos tener pasaportes para poder escapar. En el lugar, los combatientes talibanes estaban desplegados para mantener el orden entre los pequeños grupos congregados en la entrada. No queremos que se produzca ningún ataque suicida o explosión, así que intentamos garantizar la seguridad de la gente. El servicio de pasaportes fue cerrado poco después del regreso al poder de los talibanes a mediados de agosto. La oficina reabrió brevemente en octubre, pero el flujo de demandas provocó problemas técnicos, lo que obligó a los talibanes a interrumpir las entregas al cabo de algunos días. El sábado, el jefe del servicio afgano de pasaportes anunció que los problemas se habían resuelto y que los pedidos ya efectuados empezarían a examinarse a partir del domingo.